bueno vallero, ustedes los días tan fuleteados de congo de oro tú hubieras ido este año al festival y te hubieran tirado uno por las espadas porque se lo dieron congo de oro hasta los vendedores de chiqui si hubiera ido a ninguno, ni acá a mi marco, ninguno todos esos congos eran para mí ven bien, ven, vaca, chon, chon mierda ven acá yo me lo bendiga bueno, pero no, bien, gracias a Dios, bien, no lo veas rato sin vernos de entrada te voy a decir que esa camisa tenés que regalármela la que me diste aquel día ya está lullida esa es suya y esas camisas a veces cuando le cogen a uno el sobaco que cogen sobaco, sobaco y lo crían ya eso no lo sueltan mal yo me he hecho yodora y ese rato buen aluminio lo dijo una vez el cacique cuando uno no genera polémica no está haciendo nada y montan un video tú y hay gente que te da cajetas que te dan rejos otros que te aplaudan otros que no gustan de ti otros que gustan de ti ¿cómo hacer para manejar tú eso? lee esos comentarios y dice no, me están dando cajetas ¿será que me retiro de esto y me pongo a vender frito? no, yo lo hago oso porque ellos son los que sufren y yo me río porque lo que hago yo es de corazón y el que sufre es el que critica y el que está hundiéndose oye ballero de todos los días que hay de la día a día más que todo los hombres, los machos el que no canta anda detrás de un cantante o hay abogado, hay médico, hay otra cosa o nada más se dedican a la música no, estudian pero quieren en la música bueno, ¿y por qué? yo no sé primo, yo no sé qué pasa no, esta vaina después que está uno estudiando quieren el canto en vez de tener lápiz ya hay mucho compadre ballero pero cuando uno dice el ballero dicen eh, me cimita dios mero pero es que ustedes nacen es así con ese swing con ese hablao con ese bailao con ese cantao primo, ¿será que uno se puede cambiar los genes? para la cédula para hacer oñate y Zuleta aunque los Zuletas son familia pero pero sí para ver si puedo remedar ellos o que me salga esa mímica porque si quisiera remedar a mi tío no lo hiciera usted ve un poco el bacharaco por ahí que hasta conmigo se meten y nada más tres cancioncitas y son ellos y a mi pereza desaparecer ¿ustedes llevan eso ahí? yo es mi bailao pero la voz no pero mi ritmo sí pero porque es que esto va aquí eso va ahí sí señor compadre tú eres hijo de Rafita Díaz hermano de Diomedes Díaz de parte de padre y madre compositor o sea que la gente a veces dice güey ¿quién es ese maillero? que la gente sepa que tú tenés ella ahí y papá el día del compositor y el mocoso también que ama con su baila nosotros los días tenemos nuestra mocosidad primo no podemos andar así y el día que vamos a hacer vamos a Ponvalorio y ni en eso nos ataja primo y de ese CD ¿cuáles canciones despegaron ahí? ¿cómo queda el pedacito ese del cachón? ahí viene el mal cachón chón mierda los dos hileros de cabrón brón 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 ¿cuál es? hay otro que le canta una muchacha ¿no? también la de Tico Mercado mi maestro que lo quiero mucho fuiste tú la que quiso vengarse de mí haciéndome lo mismo que enseñó el pantal de a tu cariño cuando te malpague con traición fallero imagínate cómo andan los toques cómo andan los bailes porque hay cantantes de esos que dicen que están tocando y se meten en un cuarto con aire acondicionado y ponen una gira de 30 de 40 toques y embúas ahí en la casa dándole al play y pasarlo y pasarlo bueno ayer hablar con un día y no hablar de Martín y no hablar de Dios es como si uno no hubiera hecho nada como un huevo un huevo perico pero sin tomate y cebolla no pega alguna alguna historia compadre con Martín el día tu primer hermano si compartías con él no claro con Martín yo me crié dormía en alta hunda hasta el mismo pantalocino me ponía ¿tenéis algún alguna historia que le haya pasado con Martín? no si con Martín muchas cosas pasábamos de muchos niños y si a veces nos metíamos en el cuarto de santo que Rafael Santo me dejaba la llave a mí ahí en Villacarel y bueno yo la confianza con Martín para ver el pedadito como él nació con eso con ese ímpetu de cantar y se ponía triste que no podía ver los videos de su papá y ponerse las camisas bueno vamos varios meses pero que nadie sepa que nos metimos en el cuarto de santo compadre y cogíamos los roles de santo todos los de santo durábamos tres días los días que duraba santo y ando nosotros ahí en el casete en ese cuarto así entre muchos amigos pero haciendo un concierto en ese cuarto o sea que el ídolo el ídolo de Martín era su papá era su papá era una falsana sí esos eran los ídolos de él de morir viendo videos de mi tío de Homere y escuchando a Sam y usted salió el ruedo ya con un cidizazo que no todo el mundo usa y es hoy en día a tirar un cid ¿cuántas canciones otra vez ese cid primo? bueno Monse gracias a Dios y al maestro Margele primo él le metió el pecho a ese cidino uy no sí 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 como nunca ese señor yo agradecido de mi compadre Margele pero eso lo hizo él de corazón o hubo algún algún caporo que metió ahí un dolarete o que no no Jesucristo él me dijo que Jesucristo le dijo que me ayudara y le cumplió a Dios y aquí estoy yo gracias a Dios y al maestro Margele que aquí tienen a su bello de él ballero lo dijo pasaba por aquí a saludar porque te sabe que somos paisanos somos primos de allá de la punta de la peña de ese cacerío y quería saber de qué andaba el ballero que tenía rato que no lo veía ni mochinchando ni cantando en las redes primo aquí me encuentro ahora haciendo maletas porque voy para Bucaramanga y eso primo primo a promocionar gracias a Dios y allá el Santander que me quiere Colombia me quiere pero aquí está su bello día el del pueblo el dinero claro para los músicos y el puntito de arroz que me queda a mí y el cajón de huevo cuál es el tanto preferido de los días vea primo el de los días yo digo que la gallina porque a mí sí me gusta una gallina quizás pero no robar pero no robar yo mando a Leomé a buscar pero que yo no sea ese crimen me vas a invitar a comer gallina pero que no vaya a quedar como la la promesa de Ender y de Pite no para que vean que yo sí soy serio vamos la otra semana los voy a invitar a la junta a pegar una prestar de gallina una prestar de gallina gallina guizarro y yuca de esa amarilla de allá sí sí una jarra de guapanela puro muchacho cante su pedacito antes de irlo de la suya ay linda es que tú eres la mujer más linda hermosa por dentro y por fuera sin duda Dios te hizo perfecta canción de mi compadre Fernando cuando vas el vallero dir vaya vaya uh huuuu uuuh huuh huuh huuuh